... Reciban saludos de parte de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. Es un privilegio poder venir y participar de la adoración a Dios junto a este pueblo, tanto en el área inglesa como en la parte hispana. Y miraba con expectativa a venir y poder conocer al pueblo de Dios aquí en Cape Coral. Les comunicaba a los hermanos en la hora anterior como una persona que por la literatura que me hizo llegar fue influyente para mí, fue Ernest Riesinger. Y estar en el lugar donde él estaba en sus últimos años para mí fue, es una experiencia de gozo. El conocer al Pastor Tom Ascol y trabajar junto con él en el Board del Instituto de Estudios Teológicos en Homsburg, Kentucky. Fue lo que me permitió conocerle y la oportunidad que ahora tenemos de estar aquí. También poder conocerles a ustedes. Hubiera preferido tener más oportunidades, días en los que podemos conocernos, aunque sea breve, pero que el Señor haga dulce nuestra comunión unos con otros y un acercamiento que sea para la gloria del Señor. Yo quisiera pedirles que ustedes abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Y considerar junto a ustedes la porción de la Escritura que está desde el versículo 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44. Dice así la palabra del Señor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Más ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Acompáñenme una vez más al trono de la gracia en oración para pedir a Dios su bendición. Oremos. Padre, abrir tu palabra y entenderla es un privilegio que tú nos das por tu Santo Espíritu. Nos confesamos necesitados de ti, de tu ayuda para entenderla y aplicarla, porque dejados a nosotros mismos, no vendríamos a ser diligentes en la aplicación de tu palabra para nuestras vidas. Ven y sosténnos, muéstrate nuestro sustentador, porque te lo pedimos para la gloria de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Hay pocas cosas que son más conmovedoras que ver a alguien llorando. Ver a alguien llorando, sea un adulto, sea un niño, ver a alguien llorando es algo que afecta el alma. Una de las experiencias que mi esposa y yo vivimos al dirigirnos hacia acá, era que en el aeropuerto, junto con nosotros, venía alguien deportado. Y se escuchó la conversación de este deportado, pidiéndole a un familiar que por favor cuidara de sus hijos. Y son palabras como esas que afectan el alma, ver tristeza en el corazón de esta persona, nos sensibiliza. Y lo que yo les propongo es que en este pasaje, nosotros debemos ser sensibilizados de ver a Cristo llorando, de ver a Jesús llorando. Eso debe traer sensibilidad a nuestras almas, porque pocas cosas son más conmovedoras que ver a alguien llorando. ¿Y qué si vemos al mismo Hijo de Dios llorar? Llorar por lo que Él llora, debe ser algo que mueva nuestro corazón. Cristo mismo se acercó a personas que lloraban, y ministró a esas personas, como la viuda de Nain, que estaba llorando por la muerte de su único hijo. Y dice la Biblia en Lucas 7, que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores, y resucitó a su niño. La Biblia nos habla de tres ocasiones en que Cristo lloró. La primera fue cuando Lázaro murió. Antes de resucitarlo, Él lloró ante el dolor de las hermanas. La contemplación de lo que es la consecuencia de la muerte en el mundo en el que vivimos. Y sus lágrimas en esa ocasión son un gran consuelo de cómo Él se identifica con aquel que sufre la pérdida de seres queridos. Jesús lloró. La última ocasión en que le vemos a Él llorar es en el huerto de Getsemaní. Y aunque nosotros no tenemos el relato en los evangelios de esas lágrimas, el libro de Hebreos nos narra lo que aconteció cuando dice en el capítulo 5, versículo 7, que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿A qué iba Jesús a la cruz del Calvario? A cargar los pecados de todos los suyos. Y esa carga le agobiaba hasta el lloro con gemidos y clamores. Con lágrimas. Él lloró en aquella ocasión ante lo que se avecinaba. Pero la ocasión que nosotros tenemos en nuestro texto, en Lucas 19, fue una ocasión que ocurrió unos días antes de lo que aconteció en Getsemaní. Y vemos a Jesús llorando en ese momento. Y nos moveríamos a preguntarle, Jesús, ¿por qué lloras? Jesús, ¿por qué lloras? Yo quisiera que veamos, en primer lugar, la realidad de las lágrimas de Jesús. La realidad de las lágrimas de Jesús. Dice el texto que cuando Él llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Eso fue un hecho. Jesús lloró. Posiblemente la vista de la ciudad, desde la colina del Monte de los Olivos, era una vista majestuosa. Y desde allí Él podía observar la ciudad completa de Jerusalén. Al recordar el desinterés de los habitantes de esa ciudad, este rey triunfante que viene entrando a Jerusalén, Él llora. Su corazón se volvió de los vítores de victoria que cantaban las personas, se anunciaban las personas, Él lo que hizo fue llorar. Se volvió de esos vítores a lágrimas, contemplando las miserias de un pueblo culpable. Imaginen la escena conmigo por un momento. Ustedes están siguiendo a Jesucristo, a su Señor y a su Maestro. La esperanza de sus vidas. Recibido con osanas excesos. Y Él llora. ¿Qué impresión se llevarían ustedes? La gente cantando, la gente lanzando vítores. Y Él llora. ¿Por qué? Uno se turbaría y se confundiría. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Como dice alguien, mientras las palmas todavía estaban en muchas manos, el Salvador se detuvo para llorar. Y Él convirtió ese festival en un lamento. Un festival en lamento. La emoción era tan intensa que Él no lo pudo aguantar. Y Él lloró. La grandeza de su dolor se impuso sobre los sentimientos naturales que surgen en un corazón cuando alguien es recibido con gozo. Cuando tú llegas a un lugar y Él es recibido con grande gozo, tú te inclinas y te eres movido a gozo también. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Sus lágrimas. ¿De qué tipo son? Yo les propongo, son lágrimas de compasión. Son lágrimas de compasión. Estas lágrimas, no había una sola de ellas derramada por el hecho de que Él iba a morir. De que Él iba dirigiéndose a su muerte. Sino que sus lágrimas eran movidas por lo que le iba a acontecer a Jerusalén. Y Jesús como Dios que es, Él conocía bien el carácter de cada uno de los habitantes de Jerusalén. Él conocía sus prejuicios obstinados contra Él. Él conocía de su crueldad, de su orgullo. Él sabía lo que le iban a hacer en unos pocos días. Y con todo eso, se compadeció de los habitantes de esa ciudad. Y Él lloró por ellos. Él lloró por ellos. Dice Benjamín Warfield, en uno de sus libros. La emoción que hemos de esperar a hallar atribuida a Jesús con más frecuencia, como es natural, es la compasión. Ya que la vida entera de Jesús fue una misión de misericordia. Y todo su ministerio está punteado por hechos benéficos, que quedaron resumidos en el recuerdo de sus seguidores, con la expresión de que Él pasó por la tierra haciendo bienes, como dice Hechos capítulo 11. Y dice Warfield, de hecho, esta es la emoción que se le atribuye con más frecuencia. Jesús era hombre, lleno de emociones. Jesús es Dios, lleno de emociones. Y de la emoción que más se habla, es de la emoción de la compasión y de la misericordia, con respecto a Jesucristo. Interesante. Sus entrañas se conmovían cuando Él veía a alguien pasando una desgracia personal. Se interesaba inmediatamente. Pero aquello que más le movía, eran las necesidades espirituales de las personas. Si ustedes van a Mateo capítulo 9, un momento. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, podemos ver eso. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Noten, Jesús observa lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que le conturba al alma? ¿Qué es lo que le atribula? El ver a estas almas sin un pastor que las cuide. De donde se desprende que todos nosotros necesitamos que nos patoreen. Necesitamos cuidado de nuestras almas. Porque si no nos exponemos a un grave peligro, como el peligro al que se exponían a las ovejas que andaban solas. Cuando una oveja se perdía, eso era un gran desastre. Porque una oveja sola no sabe dónde ir, no sabe dónde encontrar agua, dónde encontrar alimento, está expuesta a las vidas salvajes. Entonces, dice Cristo, así es un alma que no tiene quien le cuide. Así de frágiles somos nosotros. Y Cristo sintió compasión. Él ve las almas de las personas que no tienen cuidado del alma, como personas dignas de compasión. Miren la importancia que le da el Señor al cuidado del alma. Y Él, entonces, se mueve a pedir a Dios que envíe obreros a su mies. Y le dice a ellos, la solución para ese problema es rogar a Dios. Rueguen a Dios que envíe obreros a su mies. Rueguen a Dios que envíe obreros a su mies. Esa fue la solución que Él brindó. Rogar a Dios por más hombres que hagan la obra del ministerio. ¿Qué está entonces viendo Jesús aquí en nuestro texto? En Lucas capítulo 19, versículo 41. Que le lleva a llorar, como dice alguien, gemido sin restricción. Y la idea del texto, en el idioma original, es que hay un llanto audible. Era un gemido que se podía escuchar. Pero los demás no estaban viendo lo mismo que Jesús. Todos estaban viendo la ciudad. Unos estaban oyendo los víctores del recibimiento. Pero Jesús estaba viendo algo diferente. Jesús estaba viendo algo diferente. Los discípulos no podían mirar más allá de las apariencias, al ver a la multitud alabando a Dios, a grandes voces. Pero Cristo estaba viendo otra cosa. Cristo estaba viendo más allá. Al ver la realidad, como nadie podía conocerla, Él lloró con un fuerte gemido y bien audible. Y al ver el sufrimiento en las personas, le hizo llorar. Un sufrimiento que era realmente venidero. Una obstinación por la incredulidad que había en los corazones de las personas. Y eso llevó a Cristo a llorar. De manera que hemos visto la realidad de las lágrimas de Jesús. Él lloró. Es un hecho. Ahora yo quisiera que en segundo lugar veamos las razones de las lágrimas de Jesús. ¿Por qué lloró Jesús? Las razones de las lágrimas de Jesús. Dice el texto. Jesús. O si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Más ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué? Porque vendrán días sobre ti. O sea, no era algo que se estaba viviendo en ese momento. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. Y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es ahí la razón por la que Jesús lloraba. Él lloró en medio de un motivo aparente de regocijo. Mientras los demás habían encontrado motivos para alegrarse. El Mesías encontró motivos para llorar. Llorar. ¿Acaso estaba él llorando? Porque sabía que iba a ser azotado, condenado y crucificado. No. Él da aquí las razones de por qué él iba a llorar. Jerusalén no aprovechó el día de las oportunidades que él tuvo. Jerusalén no escaparía del día de su insolación. Por esas razones es que Jesús llora. Jesús lloró porque Jerusalén no aprovechó el día de las oportunidades. El día de las oportunidades. Si conocieses, al menos en este tu día. Si tú lo supieras, la oportunidad que tú tienes. Debió estar aquí en medio de ustedes. Pero ellos no lo conocían. Por eso dice, no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Quién estuvo aquí en medio de ustedes? Ellos no lo sabían. Para ellos era un maestro más. Pero Jesús era el salvador. Era el único que podía salvar y rescatar sus almas. Era lo que ellos necesitaban y lo menospreciaron. La obstinación de un corazón incrédulo le llevaba a menospreciar las enseñanzas de Jesucristo. Y Jesús lloró. Y Jesús lloró. Y ofreciendo salvación. Las buenas nuevas del Evangelio. Lo que verdaderamente les iba a dar paz de interior. Ellos lo despreciaron. Los apóstoles pregonando la bendición. Bendiciones del Salvador. Cristo anunciando las buenas nuevas del Evangelio. Dios mismo. El Dios que tiene sus vidas en sus manos. Dios que los iba a juzgar. Exponiendo, explicando, denunciando en sus términos. La paz que ellos podían tener con Dios. Ellos lo menospreciaron. ¿No era esa una gran oportunidad? Una oportunidad menospreciada. Cristo mismo allí. Pero no les hicieron caso. Y Él está viendo la dureza de sus corazones. La dureza de sus corazones. Eso era una razón para Él llorar. No llorar por algo en lo que Dios ve motivo para llorar. No está bien. Algo que mueva a Dios a llorar. Debe ser algo que nos mueva a nosotros a llorar. Y Cristo llora porque las personas no aprovechan la época de sus oportunidades. Si ustedes ponen una cuerda a colgar y la mueven de un extremo a otro. Aún le colocaran un objeto pesado en un extremo. La cuerda se moverá. Imagínense que ustedes están en un risco. En algún tipo de precipicio. Algo que se está derrumbando. Y ustedes tienen una oportunidad de agarrarse de esa cuerda. A medida que va hacia donde ustedes. Y allá va la cuerda. Y ustedes tienen que esperar que vuelva otra vez. Si ustedes intentan tomarla porque es la única oportunidad. ¿Qué ocurre si ustedes desperdician la oportunidad de atrapar esa cuerda en un momento adecuado? Cuando viene a ver la cuerda ya después va a estar fuera de su alcance. Hasta que parará y no las podrán alcanzar. Así es la oportunidad de salvación que Dios les brinda a los hombres. Los hombres tienen la salvación durante un tiempo. Oportunidad. Y la Biblia invita al hombre a salvarse. Es aquí el día de la salvación. Ese es el tiempo aceptable. Reciban a Cristo. La cuerda está moviéndose. Pero ¿qué espera mucha gente? Que la cuerda luego se detenga. Y ya no hay más oportunidad. Cristo está aquí llorando. Porque la oportunidad estaba delante de ellos. Y ellos la menospreciaron. Menospreciaron la oportunidad. No le estaban dando importancia a las cosas a las que Dios da importancia. Y había motivos para llorar. No había motivos para llorar. La segunda razón. No solamente porque ellos estaban menospreciando las oportunidades. La segunda razón es que Jerusalén no escaparía del día de su desolación. Él no escaparía de esa ciudad. Del día de su desolación. Otro lenguaje gráfico que nuestro Señor utilizó para referirse al hombre perdido en el pecado. Fue la ilustración de la gallina y sus polluelos. Mateo 23, 37 dice. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como las gallinas juntas a sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisiste. Dice Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué pena? ¿Qué pena? Yo quise protegerles. Ponerme debajo de las alas como lo hace la gallina. Y protegerlos del mal. Porque viene lo que ustedes no desean. Y no quisieron. Y no quisieron. Lo que viene es grande. ¿Y cuándo es que una gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Cuando hay una situación de peligro. Yo no sé si ustedes se han visto expuestos a una gallina con polluelos. Pero trate de ponerle la mano a un polluelo de esos para que usted vea. Que inmediatamente sale a defender a sus polluelos. El peligro es lo que llama a eso. Y dice el Salmo 91.1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios nos refugia del peligro. Y cuando en medio del peligro el pollito está lejos de la gallina. Está completamente indefenso. Es vulnerable a cualquier daño. Y así ve Cristo al hombre que se atreve a arriesgarse. Arriesgarse a pasar a la eternidad sin la salvación protectora que solamente Dios puede dar. Cristo ve eso. El riesgo que se toma en las personas. De irse a la eternidad sin Cristo. Y Cristo llora. Cristo llora por esa razón. Señor, ¿por qué tú lloras? Tú le ves llorando, te acercas, Señor. ¿Por qué estás llorando? Y Él respondería por el juicio que viene a Jerusalén. El juicio que viene a Jerusalén. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Te derribarán a tierra. Y a tus hijos también. ¿Qué ves, Jesús? Tenemos que preguntarnos muchas veces. ¿Qué tú ves que tú estás llorando? Y nosotros no estamos llorando. Yo no veo nada. Jesús dice, sí, mira la ciudad. Estoy mirando, Señor, pero no veo nada. Yo veo la ciudad de Jerusalén, Señor. Jesús no es una hermosa, ¿no lo es? Pero Jesús estaba viendo otra cosa. Jesús estaba viendo algo que no había pasado todavía. Jesús estaba mirando al futuro, al castigo que vendría sobre este lugar. Veo los juicios de Dios sobre sus habitantes. Yo veo el águila del imperio romano lista para tomar su presa. Yo veo tormentas de venganza listas a caer sobre ellos. Y yo les he invitado tantas veces a refugiarse en mí. He enviado a mis profetas y no les han creído. Les he advertido del peligro como lo haría una gallina a sus polluelos. He extendido mis alas ofreciéndoles protección para que estén a salvo. Pero me han rehusado. Y aún los pollitos cuando oyen la señal de peligro, corren a refugiarse. Pero mi gente no me hace caso. Y Cristo dolido en su corazón. Él llora porque no cree en las advertencias de un peligro real al que ellos estaban expuestos. Y Él llora, con razón llora. Y lo que vemos allí es compasión. Compasión en Jesús. Las personas de las que está hablando iban a ser sus propios asesinos. Él estaba llorando por aquellos que iban a ser sus propios asesinos. Sus propios enemigos. Pero Él estaba llorando por ellos. Cuánta compasión. Cuánta compasión. Una compasión sin límite. La Biblia misma nos enseña abundantemente de la misericordia y la compasión de Jesús. Pero también nos habla abundantemente de los horribles destinos de los que menosprecian al Señor. Y Cristo llora por eso. Porque Cristo sabía lo que venía. Y no podemos escoger entre una cosa y la otra. No, yo prefiero quedarme con el tema de la compasión. Es que la Biblia enseña las dos cosas. No podemos escoger. Tenemos que abrazar las dos cosas. Y Cristo mostró su compasión precisamente por el peligro que hay. El hombre sin Cristo está expuesto a un grave peligro. Señor, ¿por qué tú lloras? Y Él nos responde, yo lloro por el juicio venidero. Yo lloro por el juicio venidero. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, dice Isaías 48. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si hubieras atendido a mi mandamiento. Pero oh, qué triste que no es así, está diciendo el Señor. Y es como si Cristo estuviera cargado emocionalmente. Oh, si tú también conocieses al menos en este tu día. Lo que es para tu paz y para tu bien. No les recuerda la imagen muchas veces cuando un padre está aconsejando a un hijo. Le dice, mi hijo, eso es para tu bien que te estoy diciendo esto. Yo quiero que te vaya bien. Yo no quiero que tú pases por cosas que he visto y otros que han pasado. Y cosas que yo mismo he experimentado. Es por tu bien que lo digo. Pero ellos piensan que no, que es otra cosa. Que no es así, que no es tan así. Que el mundo ha cambiado, que es diferente. Y cometen el error de irse. Tras las inclinaciones de su propio corazón. No, es para tu bien, dice Cristo aquí. Es para tu paz. Si tú supieras que lo que tú estás diciendo es para tu bien. Pero no estaban prestando atención. Y su dolor entonces era proporcional a la grandeza de la desoración que iba a venir. Y así de profundo era su dolor. Y lo que las demás personas contemplaban era la gloria de la ciudad. La vista de Jerusalén, desde la colina. Lo que Cristo veía, sin embargo, era otra cosa. Lo que ocurriría no pocos años después. Una persona puede deslumbrarse cuando llega a la ciudad de Nueva York. O otro ciudad similar y ve todos esos edificios. Y dice, wow, ¿cómo es que tanta gente puede vivir junto aquí en este pedacito de tierra? Y quedarse maravillado con esto. Un cristiano también piensa. ¿Y cuántos de los que viven aquí conocen al Señor? ¿Y cuántos de los que hay aquí están preparados para morir y partir de este mundo? ¿Cuántos? ¿No les pasa a ustedes cuando se encuentran en un aeropuerto? Donde ven tantas caras que ustedes no conocen. ¿Y qué de tanta gente? ¿Y qué de ellos? ¿A dónde van? ¿A dónde pasarán la eternidad? Cristo estaba viendo otra cosa. Cristo veía a las personas como corriendo de cabeza hacia su propia ruina y destrucción. Un Cristo que no quiere la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte del que muere. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces quise como la gallina junta sus polluelos? Pero tú no quisiste. Yo quise, no quisiste. Yo quise, pero yo no quisiera. Un contraste de voluntades. Como dice ya Cristo en Lucas, en Juan 5.40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. No queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. El terrible contraste entre lo que pudo haber sido y lo que será. Pudiste haber encontrado salvación. Entonces imagina lo doloroso que debe ser para una persona en la condenación. Recordar los consejos bíblicos que se le dieron. Entonces imagina la carga de conciencia de una persona condenada eternamente. Recordando mensajes como este. Debe ser algo terrible. Debe ser algo terrible. Que una persona bajo la sombra de un púlpito. Prueba llegar a una condenación. Después de escuchar tantas advertencias. Bueno, Cristo lloró por eso. Cristo lloró por eso. ¿Por qué? Por tu bien que te digo todo esto. Y ellos no hicieron caso. Es el engaño de muchos. Decir paz, paz. Cuando no hay paz, dice el Señor. ¿De qué le valdría a un presidente de un país decir paz y paz? Cuando se acerca la amenaza de una nación enemiga. Son palabras bonitas y huecas, nada más. Pero no va a producir paz realmente. Pero así confían muchas personas. Que ellos creen que no hay problema con Dios. Porque ellos se sienten bien en su corazón. Estas personas en Jerusalén se sentían muy bien. No estaba pasando nada malo. Lo que vendría, va a venir unos 40 años después. Cuando en el 70 iba a ser invadida Jerusalén por el imperio romano. Hoy va a ocurrir después. Pero ocurrió. Y Cristo lo que está viendo, lo que se avecina. Cristo le dice, oh si tú también conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz. Más ahora está encubierto de tus ojos. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos no lo ven. Sus ojos están tapados. Están enseguecidos por el pecado. Enseguecidos por el placer temporal de esta vida. Por la rapidez con que las personas quieren estar viviendo la vida. Y no consideran, no reflexionan que el tiempo se va como una neblina. Rápidamente. Podemos ver el corazón de Dios reflejado en un texto como 2 Pedro 3, 9 y 10. Es muy conocido este texto. 2 Pedro 3, 9 y 10. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es un versículo muy memorizado. Muy aprendido. A las personas les encanta leer este texto. Y tiene una gran verdad. De hecho, ¿ustedes saben la razón por la que Cristo no ha vuelto todavía? Fue para darnos razón al motivo. Tiempo para nosotros convertirnos. Porque si Él hubiera venido antes de mi conversión, yo me hubiera perdido. Pero Él me había tiempo. ¡Qué bueno que me vino antes! En ese sentido, uno quisiera que Él volviera. ¡Sí, ven Señor Jesús! Pero por otro lado, pero yo todavía quiero que otras personas conozcan de Ti. Yo quiero que otras personas conozcan de Ti. Y Él no ha venido para dar oportunidad para el arrepentimiento. Eso dice el texto. Ahora, hay un gran pero en el versículo 10. Un gran pero, dice el versículo 10. Pero, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No será así por siempre. La ventana de la oportunidad un día se cerrará. La cuerda se nos alejará y no podremos aferrarnos a ella. Este es el tiempo para aferrarnos de esa cuerda. Ellos siguieron teniendo oportunidades aún después de la muerte de Jesucristo. La predicación de los apóstoles continuó la obra de Cristo sobre la tierra. Pero tampoco prestaron atención. Tampoco se llevaron de sus consejos. Y a juzgar por la manera como muchos viven en nuestros días. Hay quienes pensarían que hasta las lágrimas de Jesús fueron como medio exageradas. Es que era muy emotivo Él. No había motivo para llorar. ¿Por qué tú lloras, Señor? No, es que había motivo para llorar. No era por emotividad. Era que a la larga Dios iba a castigarles. Y ellos debían contemplar la razón de sus lágrimas. El problema es que el Cristo que estaba llorando. Es que ese es el Dios que no se equivocó. Es el Dios que sabía lo que venía. ¿Por qué venía? No era imaginándose las cosas. Era que Él sabía lo que iba a acontecer. Y Él ha prometido lo que ocurrirá. Con todo aquel que no se refugia en Jesucristo. Para salvación de sus almas. A estos les parece cosa extraña. Dice Primera de Pedro 4. Que vosotros no corráis con ellos. En el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan. La gente nos ve. Oye, ustedes no hacen esto. No hacen esto. Y los dos mismos para allá. No, no, no. Pero, ¿están locos? Dice, a ellos les parece cosa extraña. Que ustedes no corran. Pero son las mismas cosas que son la vida de ellos. Y dice, pero ellos darán cuenta. Al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos hoy no lo entienden. Pero tarde o temprano lo verán. Y ojalá que sea más temprano que tarde. Ojalá que sea más temprano que tarde. Cuando la copa de la ira de Dios está llena. Lo que se derrama es terrible. Y por esa razón es que Cristo llora. Porque para Dios no hay gozo en la destrucción de los perdidos. Eso no es motivo de gozo o de alegría. Eso es motivo de tristeza. ¿Cómo podemos nosotros traer entonces estas palabras? Y aplicarlas a nuestro corazón y a nuestras almas. En nuestra situación. En el día de hoy. Bueno, yo creo que las lágrimas de Jesús. Deben mover a los hombres. A ir a Él y a depositar su fe en Él. Las lágrimas de Jesús deben mover a los hombres. ¿Qué tenía que hacer la gente de Jerusalén? Para evitar lo que iba a venir. Ellos debían refugiarse en Jesucristo. Ellos debían acudir a Jesucristo. Y confesarle como el único Salvador de sus almas. Como el Mesías enviado de Dios. El único que puede brindar refugio para el hombre. Y orar como aparece en varias oraciones en el libro de los Salmos. Salmo 17.8 Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 36.7 Cuán preciosa oh Dios es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan. Bajo la sombra de tus alas. Salmo 61.4 Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Salmo 63.7 Has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. ¿Cómo puede el hombre salvarse? Si no refugiándose bajo las alas del Señor. Entonces ¿cómo puedes tú saber? Que tú te has refugiado en Cristo para salvación de verdad. Bueno si alguna vez tú te has refugiado en Cristo. Es porque hubo un momento en el que fuiste especialmente sensible al peligro en el que tú te encontrabas. Tú te diste cuenta de que era una situación de peligro. Viste tus pecados. Comprendiste el castigo que merecen tus pecados. Igualmente fuiste sensible al hecho de que solo Jesucristo puede salvarte. La protección no estaba en ti. Estabas expuesto al peligro. En nada que tú hubieras hecho o fueras a hacer. Tú vas a encontrar refugio. Porque no es por las obras que el hombre se salva. Debe confesar a Jesucristo. Y creer en la obra perfecta que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice en Lucas 23, 27 Le seguía gran multitud del pueblo. Y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por Él. Pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Sino llorad por vosotras mismas. Y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles. Y los vientos que no concibieron. Y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes Caer sobre nosotros y a los collados cubrirnos. La persona estaba viendo a Jesucristo cargando su cruz. Todo ensangrentado. Daba lástima. Y estas mujeres empezaron a llorar. Mira el pobre hombre. Mira lo que ya han hecho. Y empezaron a llorar. Y Cristo le dice, no, no lloren por mí. Porque lo que viene para ustedes es peor. No lloren por mí. Lloren por ustedes y por sus hijos. Lloren por ustedes. Porque habían días donde dirán bienaventuradas las estériles. ¿Cuál era el pensamiento en aquellos días? Que una persona, una mujer estéril era una persona desdichada. Así veían las cosas en aquellos días. El tener hijos era visto como una gran bendición. Los que no podían tenerlos estaban bajo una terrible maldición. Y Cristo le dice, va en baja. La situación va a ser tal. Que la gente va a decir bienaventurada que nunca tuvo hijos. Porque no va a tener que ver las muertes de sus hijos. Dicen, no lloren por mí. Miren como yo me veo. Pero yo estoy mejor que ustedes. Lloren por ustedes mismas. Porque lo que viene no es pequeño. Dicen que comenzarán a decir a los montes. Caigan sobre nosotros. Y a los collados cubrirnos. La situación es tan grave. Que ellos preferirán una muerte suya y repentina. Que los cubran los montes. Y no morir de esa forma. Que es lo que luego encontramos en el libro de Apocalipsis. Cuando dice que los hombres, cuando vengan al Cordero venir. En el día de su gran ira. Le van a rogar a los montes que le ocurren. Y a los peñas también. Pero sufrirán el castigo. Y las consecuencias. De su extravío. Cristo está diciendo. Mi amigo, mi amiga. Considera tu situación. No mires a un Cristo crucificado. Las personas lamentablemente. Se quedan viendo. O a un Cristo que está en un pesebre. Que es el que ven en Navidad. O a un Cristo que está en una cruz. Que es el que ven en la época de Semana Santa. No. Nosotros tenemos que aprender. A adorar a un Cristo que está sentado. A la diestra del Padre. En la majestad de las alturas. Un Cristo glorioso. No es un Cristo digno de lástima. Es un Cristo que nos inspira a adoración y alabanza. Porque no hay nadie como Él. Cristo lloró. Y lloró por personas. Como tú. Si estás en Jesucristo. Si estás fuera del amparo. De la protección divina. Lloró amargamente. Cristo por Jerusalén. Y lo que venía. Y lo que el historiador. Flavio Josefo narra. En su libro. La guerra de los judíos. Es algo. Ciertamente conmovedor. Solo las atrocidades de la segunda guerra mundial. Podía superar eso. Y con todo y eso. Eso no es nada. Comparado con la destrucción de un alma en el infierno. Nada. O si entendiéramos el significado de la expresión de Jesucristo. E irán estos al castigo eterno. Si comprendiéramos el significado de esa expresión. Si tan solo entendiéramos su significado como Cristo mismo lo entiende. Todos los sufrimientos del mundo juntos. No son nada en comparación. Cristo está dispuesto a refugiar al más grande pecador. Bajo sus salas protectoras. Cuando el Señor resucitado dio instrucciones a sus discípulos. Para que ellos predicaran el Evangelio por todas las naciones. ¿Por dónde les dijo que comenzaran? Por Jerusalén. Comienzan por Jerusalén. Ese lugar que lo habíamos apreciado. Por el mismo lugar ingrato que le rechazó. Porque el Evangelio es la solución. Al más grande problema que tienen los hombres. El Evangelio es la solución al más grande problema. Que tienen los hombres. ¿Y saben que pregunta la Biblia hoy? La pregunta de la Biblia. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya tú sabes cómo es. Que debes refugiarse a Jesucristo. ¿Cómo tú crees que tú vas a escapar? Si tú no te refugias a Jesucristo. ¿Tú crees que habrá escapatorio para ti? Pero Dios se complace en proveer oportunidades. Especiales de salvación a los hombres. Y ese era el día de la visitación de Jerusalén. Y yo les propongo. Que aquellos que están aquí hoy. En esta congregación. Sentados. Escuchando el Evangelio. Dios les ha brindado una oportunidad de salvación. No las desperdicies. Como lo desperdició Jerusalén. Hoy puedes estar teniendo una oportunidad que jamás vuelva. ¿Quién tiene garantías de que esta noche estará aquí otra vez? ¿Quién tiene garantías de que podrá volver otro día a escuchar el Evangelio? ¿Quién puede decirlo? Con toda certeza y con toda seguridad. No podemos. No es de cristianos, hermanos. No es de cristianos, hermanos. Que nosotros seamos indiferentes al estado eterno de las personas que nos rodean. Qué bueno es oír que ustedes están haciendo evangelismo. Y que se están uniendo muchos. A la labor del evangelismo. El corazón que está detrás del evangelismo. Es esa lamentable condición en la que se encuentra el pecador sin Jesucristo. Si no es esa compasión lo que nos mueve a hacerlo. Nada más lo hará. Eso fue lo que movió a Cristo. Si no hubiera juicio. Si no hubiera condenación después de esta vida. Entonces no tendríamos motivo para llorar. Pero Cristo lloró. Porque Él mismo era conocedor de esas realidades eternas. Y nosotros tenemos que aprender a llorar con Él. Nosotros tenemos que aprender a llorar con Él. David Breiner fue un misionero a los indios de Norteamérica. Y tenía como su pasión ganar almas para Cristo. Decía Él. Yo no tengo ningún concepto de gozo derivado de este mundo. No me importa dónde ni cómo viva. Ni las penudias que tenga que pasar. Con tal de ganar almas para Cristo. Él tenía que coger un caballo por la nieve. Se enfermó y murió de pulmonía. Precisamente. Estuvo el culoces. Por la inclemencia del tiempo a la que Él se enfrentó. Por llevar el evangelio a los perdidos. A los indios perdidos en Norteamérica. Y en otra ocasión escribió un amigo. No cambiaría mi presente misión por ningún otro negocio en el mundo entero. Puedo decirte libremente sin vanidad ni ostentación. Que últimamente Dios me ha dado gran libertad y fervor en oración. Siento como si todo mi ser se perdiera y estuviera deshecho. Si los pobres paganos no pudieran convertirse. Esa era su pasión y su alma. Y el conocido Spurgeon dijo en otra. El que los hombres vivan sin Cristo es algo bien triste. Pero el que mueran sin Cristo es un horror sobrecogedor. El cual debe moler nuestros corazones hasta el polvo delante de Dios. Y hacernos caer de rodillas y clamar. Oh Dios ten misericordia de ellos. Y sálvalos por tu gracia y por tu amor. Que Dios vea bien. Poner esos sentimientos en nuestro propio corazón. Y llorar junto con Jesucristo. Por los perdidos que mueren y yacen sin salvación. Vamos a orar. Amén. Señor y Padre amado. Nos faltan ojos. Para ver las mismas cosas que Jesucristo pudo ver. Y nosotros te pedimos perdón. Cuando por nuestros propios pecados e indiferencias que no vemos lo que tenemos que ver. Porque tu palabra. Tu palabra Señor son espejuelos especiales. Para nosotros entender cuál es la condición del pecador que muere sin Jesucristo. Y por así decirlo podemos ponernos a los bordes del infierno. Y ver la confusión y el dolor y la perdición eterna. El llanto y el crujir de dientes. Que muchos experimentarán. Por la dureza de sus propios corazones. La indiferencia hacia Jesucristo. Y hacia su palabra. Ayúdanos Señor a llorar junto contigo. Por la perdición de los que se pierden. Y ayúdanos oh Dios. A trabajar. A servir y a ministrar. Para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Señor tú mismo nos alcanzaste a nosotros. Ayúdanos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Te bendecimos y te alabamos. Por el glorioso ejemplo que Cristo nos es. Anímanos oh Dios y aún guárdanos. De nosotros excusar nuestro pecado y nuestra indiferencia. Pon esos sentimientos adecuados en nuestras almas. Para nosotros poder llorar junto contigo. Y te lo pedimos esto en el dulce nombre de Jesucristo. Porque interrogamos que salves a muchos que están aquí. En Cristo Jesús. Amén.